Y gracias, gracias de verdad a todos los que estáis dando like y compartiendo el like, poniéndoos por Twitch, por TikTok, también por YouTube, todos los que os suscribís al canal, mil gracias de corazón, también todos los que os paseáis a través del canal de YouTube, nos quedan ya menos de 20, no, menos de 20 no, menos de 25 suscriptores ya para poder conseguir ese objetivo de profesionalizar el canal de YouTube, así que gracias de verdad a todos los que estáis pasando por ahí. Mira, porque a veces sale el Titán y a veces, no, no lo entiendo, de verdad, no lo entiendo. Bueno, tenemos las granadas, ¿no? De momento, vale. Por ahí bajamos, le damos, madre mía, ahora hay que hacerlo todo. Bueno, al final de hacer y hacer, al final lo sacamos, ¿no? Me dices sí, correcto, ¿no? Vale, es eso, ¿no? ¿Qué te he dicho? Perfecto, o sea que hay que hacer algo y luego bajar. Hay que hacer algo y luego bajar. 1.390, 1.520, 1.650, seguimos, seguimos haciendo ventanitas, va. Madre mía, vaya mapazo, vaya mapazo. Según cae la trapilla, después salto dos kilos a la derecha y vas pegado a la pared derecha. Y voy pegado a la pared derecha. A ver si lo he entendido ahora, porque es que ya me pilla ahora hasta que no llegue allí, me va. Quedan 22 suscriptores solo, 22 suscripciones solo para poder conseguir ese objetivo de 1.000 suscriptores y profesionalizar el canal de YouTube, amigos. Aparte también de esas horitas, pero bueno, esas ya las sacaremos a lo largo del mes, pero ya esas 22 suscripciones que nos queda casi no hay menos, casi no hay menos para poder conseguir ese objetivo que llevamos tanto, tanto tiempo por aquí intentando conseguir. Así que gracias, amigos de corazón, a todos los que estáis dando like y compartiendo el like también, hundiéndose a través del canal de YouTube, viéndonos en diferido también, dejando vuestro apoyo, que así podemos salir viendo también los vídeos resubidos también que tenemos. Bueno, los de las partidas, las partidas que hemos ganado, los vídeos diarios, gracias de corazón, donde hemos completado algún easter egg ahí, si dejáis vuestro compartir, vuestro comentario, también nos ayuda para que más gente nos pueda ver. Vale, tenemos ya el cuchillo asegurado y ya hemos ametralladora y nos vamos ya mismito en cuanto salga el último. A ver, tonto el último, con bien último, por aquí por favor, 131. Tenemos munición también, este estupendo, espectacular, espectacular cuchillo que compramos, ese sí que es espectacular. Seguimos por aquí, hacemos las ventanitas, madre mía, vaya mapita. Vaya mapita, como nos tiene, como nos tiene hoy, nos tiene hoy con angustia, nos tiene hoy preocupados. Eh, rota 4, ya puedes abrir, corre, corre, compra, 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 ese pedazo de cabezón, pero si es que a veces les doy no le da, me cansas de la mar. Yo creo que esto no va a apuntar bien, ¿no?, lo que nos está pasando. Bueno, tenemos que conseguir dejar esto, coger la palanca, correcto, en esto, y así después ya nos vamos directamente. Madre mía, me cierran. No, no, cago, perfecto, hacemos la corriente, corre, corre, corre. Cracea, 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 corriente, nada, nos vamos, abrimos la puerta. Cuidado, lagueo, lagazo, 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 cuidado al abrir, que puede salir zombie también por aquí. Y tiramos esa granada perfecta por ese huequecito, y continuamos con esta instanquil, perfecto. Ya estamos al otro lado, estamos al otro lugar de cachilla en la mar. Madre mía, lo que nos costaba eso antes y ya es coser y cantar, perfecto, menos mal, menos mal. Ahora lo que nos coser y cantar es lo siguiente. Pero bueno, va a sufrir, tenía que aparecer un mono en el medio, luego el piso sube y tienes que pegarle a la pared. El frente y abrir esa puerta que está ahí, y entrar antes que el piso suba y te mate. Madre mía, amigo, no me voy a acordar, perdóname. Luego cuando esté por ahí, según vaya yendo, le dices, por ahí, por ahí, sí puede ser, amigo, porque sí no me voy a acordar, perdóname. Estoy pensando en todo lo que tengo que hacer ahora mismo, en lugar de ese área. Y como no lo tengo tan claro, ni se ha bajado a estos pisos, ni he subido, ni nada, luego te pido, te pido una ayudita, por fin, amigo. Eh, por la falda, pero bueno, que viene por aquí a hacerme el masajito, el masajito matutino en el canal del Chapitas. Versus, eh, Zombies Calitem, Zombies Calitem, de, 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 de masajito espaldeiro. Madre mía, yo no sé ni lo que digo, cuántas horas llevamos por aquí, mate, tres, uno, puedo más, ya, cuatro mil seiscientos sesenta, la garganta me va a estallar cualquier día. Tenemos dos zombies perfectos para poder subir aquí, venga, 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 que nos vamos. Y los monitos que nos harán, por cierto, hemos conseguido hacer el escudo. Eh, 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 coge la parte, perfecto, y ahora abre esa puerta, no me ha dado tiempo, bueno, ahora que bajamos le damos, ¿vale? Eh, así que gracias de verdad, de corazón a todos los que estáis dando like, a todos los que estáis compartiendo like, corre, abre la puerta, abre la puerta, hay que entrar dentro, vale. Nosotros por aquí, perfecto, esto sube, uy, damos la otra pieza, la pieza del escudo, la verdad que el escudo nos viene bien, eh, para cuando vienen todos los zombies. Vale, vale, ahora sí, lo tenemos hecho estupendamente, he pillado la pieza, ¿no? Sí, he pillado el hermano, el hermano, el hermano, el hermano es lo último que nos he pillado. ¿Qué juego es? ¿Está para PS5? José Luis Castejón, creo que sí que hay un re... Madre mía, voy a perder, eh, me voy a perder. Hola chapas, quiero comprarme algún COD, ¿tú crees que el COD de Black Ops 4 está bien? Eh, depende de lo que busques, buscas zombies, eh, y tienes PC, te recomiendo el Call of Duty Black Ops 3, que tendrás todos estos mapitas custom. Eh, ¿no has jugado nunca el Black Ops 4 y quieres pasarte ahí unos zombies y tal? Está bien, la historia también está bien, o sea, no sé exactamente cuál quieres, qué es lo que buscas, amigo, depende de qué es lo que buscas. Yo es que me he jugado todos, ya tengo todos, entonces no sé exactamente si solo, o qué otros zombies tienes, o qué otros Call of Duty's tienes, amigo. Eh, y depende de lo que quieras, ten en cuenta que si juegas al Call of Duty Black Ops 3, si juegas al 4, tendrás, ¿cuántos mapas? Creo que son 4, ¿no? Mapas, 4, 5, 5 mapas, 5 mapas, por DL, aparte tendrás que pagar los DLCs para tener los siguientes mapas, no solo el primero. Y si lo haces con, y si compras Call of Duty Black Ops 3, pero en PC, a través del canal, a través de Steam, pues tendrás la posibilidad de tener más de 3.800, entonces es 4, 5, me parece que son, ¿no? Los del Call of Duty Black Ops 4 contra 3.800. Ahí tienes la respuesta, no sé si te servirá. Eh, ahora sepas, quiero comentar, ah, vale, era ese, era ese. Así que gracias por razón, ¿por qué se borran los mensajes? ¿Por qué se borran los mensajes? No sé, algo has dicho que no, no sé qué has podido poner, amigo, tu abuela, pero ha entendido Twitch que algo, algo había ahí que no había, que no era lenguaje adecuado. Lo siento, es el bot, es el bot, amigo, se borra, los borra solo, los borra solo. Eh, si no, antes de que, de que las dos se ve, que vaya bien chapita, dice, si no llego antes, ah, vale, dicen, ah, vale, si no llegas antes de las dos, me dices, Cristóbal, vale, amigo, pues gracias, gracias por tu apoyo, amigo, que vaya muy bien el día, si no nos vemos y espero, espero, espero que lo hayamos conseguido. Ya sabes que si quieres verlo después, la repetición lo tienes a través del canal de YouTube en, en Twitter, eh, el resumido después, ¿vale? Vale, esto ya lo tenía que abrir, ¿no? Esto ya teníamos aquí herramienta de hacker y todo, ¿no? Que se me, se me escapa, se me escapa. Dejo el zombie en el suelo, ¿no? Lo intento, es que lo mismo muere, lo mismo muere, yo creo que pasarlo de los palitos no nos va a suponer tanto, lo voy a dejar, no me la voy a jugar, no quiero hacerlo, quiero, quiero empezar en la ronda 7 allí ya. Eh, de nada, Cristóbal, gracias a ti, hombre, por tu apoyo, muchas gracias, de verdad. Venga, 4.230, a ver, eh, abrimos la puerta, hay que tener cuidado porque tardan en abrirse, que aquí también nos la cuotan, y seguimos por aquí, vale, hay que darle aquí al Quick Revive, ¿no? A esto, hay que dispararle, ¿eh? ¿Habrá que darle con el cuchillo? Hay que darle con el cuadrado, disparar al cuchillo, no lo sé, me mata este zombie, me cae en paz. ¡Olin! Ah, no, espérate, habrá que darle aquí al, ¿no? Antes le hemos dado a este, ¿verdad? No, sí, le dimos a ese, correcto, y esto se nos abrió, ¿no? Y después aquí, ostras, pues no sé qué hay que hacer, lo mismo hay que tirar ganada, bueno, vamos a pasar, ya, ya no sé cómo se hace eso. No sé cómo se habla el Quick Revive, pues el titán, perdón, pues ya sabemos que no podemos perderlo, así que que no se nos pierda, no es que hacer esto sin, sin, sin esto, hacer esto sin chicle, no vale, no vale. Hacerlo esto sin el ventaja adicto, va a ser complicado, ese pedazo de percalcólico que nos da al principio, el borrago nos lo da al principio, evidentemente. 4.090 puntitos, 4.350, es que a mí no me sale, amigo, tu abuela, cuando, cuando, cuando lo hace Twitch, cuando lo hace el bot de Twitch, no me sale, no me sale exactamente qué hemos podido ver y no me da a permitir nada de esto. Así que, ah, no, lo ha hecho Streetlabs, lo ha hecho Streetlabs, perdón, es algo que está ahí subido en Streetlabs, lo ha hecho el bot, y es eso, con Streetlabs, con Twitch sí me aparece, con Streetlabs no me aparece, no sé qué palabra lo has puesto por ahí, pues que no le ha gustado. Nuestro amigo de Streetlabs permite que lo tenga por ahí, así activa un poquito para intentar evitar troleos también y que haya problemitas por el SAT, amigo. Que igual puede ser algo que no, que no sea nada malo, pero, pero es que así, así lo hacen, nuestro amigo de Streetlabs también, así lo tiene, es que a veces, como puede ser que esa palabra en otro idioma haga algo y se lo traduce, bueno, pues eso es lo que, no sé qué habrás podido decir, pero igual entiende que sea algo ofensivo, y es por eso, amigo. Eh, así que gracias, de verdad, a todos los que estáis dando like, vale, que no me salgan por aquí, no me, no me voy con esto, ¿no? Eh, tenemos un x2, por coger el x2, verás tú al final. Vale, seguimos por aquí, a ver, tiramos una granada ahí, ¿no? Para que eso es que, uy, 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 espérate, para que esto sí que se queden en el suelo. Eh, ahí tenemos los dos que queremos, vale, seguimos disparando con esto, cuidado, los que salen por la ventana, a ver si caen por ahí, eh, a ver, que tenemos ese autoapuntado también que no nos beneficia, ese x2 yo lo quiero aprovechar al máximo, que no haya, que no haya, pues mira, con esos dos zombies vamos estupendos, a ver, salen más por ahí, ¿no? A ver, ese x2 no lo podemos usar más, por aquí abajo, ¿por dónde salen? Salen por ahí, perfecto. A ver, ¿eh? Pues si no le he dado, pero ¿cómo ha salido? Se ha salido arrastrado por ahí, por el verde, por el barro, por el moco verde, se ha ido arrastrando a nuestro amigo el zombie, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Eh, quedan esos dos, ¿no? Ah, quedan otro más, quedan por ahí, ah, sí, quedan nueve, lo tenemos aquí, es verdad, quedan nueve zombies, quedan ocho ahora, siete ahora, seis, cinco, cinco zombies nos faltan solo para poder continuar y me parece que son los que se han debido de quedar pillados en el otro área, ¿no? Mira, una baja instantánea, pues nada, que se la quede ahí su amigo. Eh, y gracias, de verdad, también a todos los que estáis dando like y compartiendo el like, uniéndose por Twitch, por TikTok, también por YouTube, por supuestísimo, dejándose apoyo para que podamos seguir por aquí, dando la chapita. Vamos a hacerlos todo con cuidado, me voy con la pistola, me da buen rollo la pistola siempre, me da buen rollo porque veo más, veo más hacia abajo, ¿vale? Eh, no he saltado, pero he llegado aquí. Ostras, ¿ahora cómo lo hago? A ver, espérate, ¿me deja pillarla? Sí, me deja pillarla, ¿eh? Vale, pues bueno, lo hemos obtenido que al final es lo que queremos. Vale, saltamos por aquí, nos vamos corriendo, saltamos otra vez y llegamos, perfecto. Menos mal, menos mal que hemos caído ahí encima. Vale, este fuera, este fuera. Eh, 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 hombre, déjame vivir. Y por aquí, ¿cuándo podemos entrar? Por Dios, dejadme entrar, dejadme entrar, que viene por aquí el zombie muy de pie. Ay, 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 que vienen de pie. Vale, aquí vamos a matar a estos que van de pie, que nos la van a liar si no, y vamos a hacer esto. Eh, esto por aquí, yo voy a entrar por todas, a ver, porque no sé exactamente, bueno, como no, eh, nos van quitando 100 puntitos. Yo creo que si quitan dinerillo es por algo, ¿eh? Es por algo, es porque realmente hay que hacer esto. Vale, por aquí también, perfecto, ya la tiramos aquí, granadita, le damos para allá, vamos a matar a este zombie, ya que tenemos otro. Vale, le va a dar al cuadrado, hemos dicho, ¿no? Le daba al cuadrado por aquí y se ha abierto. Mira, sí que hay que dar al cuadrado, tienes que darle a la granada y al cuadrado después. Es impresionante también este mapa como nos busca. Eh, ábrete, ábrete, no, ábrete. Vale, ahí tenemos. ¿La tirado, no la granada? Había usado la misma, ¿verdad? Sí, correcto. Vale, pillamos de todas maneras, compramos. Dónde vivir. Vé, también. Ah, es que ellos atraviesan muy bien esto, ¿eh? Cachis en la madre que me trajo. Vamos para arriba, venga corriendo, ya estamos casi. En el lugar, es complicado. A ver, eh, bam, tiramos ahí, granada, le damos a esto y nos vamos para adelante, va. A ver, ahí, perfecto. Le damos, eh, 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 déjame subir. Vale, vale, eh, déjame subir. Va, estoy muy colorado. No sé si llego. Sí que llego, sí que llego aquí. Perfecto. Uf, hemos llegado. Hay que correr, hay que correr. Hay que correr, corre, corre, chapitas. Ahí al fondo, perfecto. Es que es muy fino lo que hay ahí. Eh, ¿pero qué me ha dado? Yo no sé qué me da. Hay algo ahí que me da. Bueno, mejor ni vuelvo, mejor ni vuelvo. Al final te haces el laberinto del fauno. Hasta con los ojos cerrados. Total, Daniel, al final me meto en el laberinto del fauno, verás tú. Eh, madre de mi vida, de mi corazón. Pero esto qué, por Dios. Saltamos ahí, perfecto. Saltamos. Uf, qué susto. Ahí también, madre mía. Vale, saltamos por aquí. Al laberinto del faunillo. Por favor, déjame esto aquí. Eh, sito, sito de este. Ahora hay que disparar aquí, ¿no? Para que se abra esta puerta, correcto. Uh, vamos bien, vamos bien. Hay un poco de verde y eso te da. Vale, perfecto, Claudia. A ver, esto me da también, pero si no me meto por el medio, ¿no? Vale, perfecto. Por aquí ya, ahora ya estamos aquí en esta recta, ¿no? Eh, espérate. Si no le doy a esto, ¿puedo abrir aquí la puerta, no? Aquí no había una puerta que podía abrir, que tenía que abrir yo. Ah, no, la puerta que tengo que abrir está ahí al final, es verdad. A ver, a ver si lo doy sin que vengan los zombies. A ver si le puedo dar. No, es que no sale la puerta, ¿no? Hasta que abra eso. Cante de la madre salada. Bueno, vamos a dejar a un zombie, va. Ah, no, sigue estando nuestro zombie, es verdad. Sigue estando nuestro zombie. ¡Ostras, es verdad! Oye, 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 pues vamos a hacer esto del tirón, corriendo. Venga, va, perfecto. Seguimos, seguimos, seguimos. Que además está súper lejos el zombie. Vale, vale, vale. Seguimos, seguimos con la pistolita, va. Nos vamos, nos vamos. Vamos por aquí. ¡Eh! ¿Qué necesita del escudo? ¡Ostras! ¿Y aquí qué pasa? Algo hay que hacer aquí más, ¿no? Algo hay que hacer, ¿eh? Algo hay que hacer. No sé qué hay que hacer. ¿A ver a quién tira una granada? Algo hay que hacer. Me tienen que abrir aquí. No sé cómo me abren esto. No sé cómo me abren. Tengo que volver. Tengo que llenar algo de almas. Igual tengo que llenar algo de almas. Igual tengo que salir por aquí. Igual tengo que hacerlo del titán. Dispara ahí abajo, me dice. ¿Dónde abajo? ¿Dónde, dónde abajo? ¿Aquí? A ver, ¿esto al final me lo ha dado? No, eso no. Al final no me lleva el titán, ¿eh? Al final no me he llevado el titán. No sé por qué. ¿Dónde tengo que disparar, amiga? En ese banco. Ah, en ese banco. Hay que disparar al oso, ¿no? Hay que disparar al oso, vale. Pues volvemos para atrás. Le metemos aquí al oso. ¿Eh? ¿Dónde está el oso? ¿Dónde está el oso? Ah, en ese banco, ¿no? Aquí. Vale, perfecto. Era eso, era eso. Se abre aquí la puerta. Ah, no, esta no se abre. Vale, ha sonado, ha sonado. O sea, quería dispararlo. Claro, antes lo he hecho que le he tirado una granada o algo, ¿no? Vale, vale. No, no. No es esto, ¿eh? ¿Es esto? ¿Algo más nos falta? Tiene una granada, por si acaso. A ver. Eh... Yo que sé, aquí por todas las que nos queden. Eh... Algo más hay que hacer, ¿eh? Igual hay que apuñalar al este. Lo que hay que hacer es no pulsarle, ¿eh? No darle al cuadrado. Eso sí, que nos la zumba, pero bien. Nos la lían, pero bien. A ver, creo, me dice, creo. ¿En qué? Y se abre quedándote encima del cuadro. Encima del cuadrado. Uh, antes no hizo eso, ¿eh? Súbete a la mesa del escudo, dice. Prueba, me dice. Jeje. Llevo un solo mapa. Ya son cinco horas. Llevo en un solo mapa. Ya cinco horas, me dice. A ver si hay que tirar allí. Espérate. ¿No puede ser que antes se haya tirado allí y haya abierto? No. Pues no sé cómo se abre esto, ¿eh? No sé ahora mismo cómo se abre. ¿Puede ser que haya algo más por aquí? No lo sé. No lo sé. El escudo lo tengo, eso sí, ¿eh? Algo más me falta. ¿Qué he hecho antes que no he hecho ahora? Algo más me falta. Tenemos por aquí dos zombies. No sé si igual matar algún zombie por aquí. A ver, ¿qué haya hecho antes que no haya hecho ahora? No lo sé. Me he venido por aquí también. He vuelto. He vuelto por aquí. A ver, le hemos dado a este, ¿verdad? Le hemos dado a este. Me mosquea un poquito también esto, ¿eh? Del quick. Me mosquea un poquito esto del quick. A ver, cuadro de cuchillo. Antes le he disparado. Ah, ahora le he disparado. Vale, perfecto. Ahora se ha abierto. Le habías disparado a ese. Le habías disparado a ese. Dice, no sé. Yo en que he visto se queda quieto en el cuadro y se abre. Vale, perfecto. Pues nos vamos a quedar en el cuadro quietos. A ver. A ver si es por eso. Lo que nos falta. Y nos vamos ya corriendo. No tendré que volver aquí atrás para darle algo, ¿no? No tendré que volver aquí. Al otro, al osito le hemos dado. A ver este. ¡Ay, qué desalto, amigo! No dejad de pasar, por Dios. Vale, seguimos por aquí. El escudo lo hemos hecho. Aquí lo hemos disparado y hemos hecho algo, ¿eh? También, de todas maneras, ahí al oso igual. Escucha, me dice Viti. A ver, amigo, dime. Al muñeco ese, me dice Daniel Camarara. ¿A qué muñeco? Vale, me quedo aquí en el cuadrado. A ver, me quedo en el cuadrado. Ahora lo voy a hacer. Ahora lo voy a hacer aquí en el cuadrado, ¿no? Igual hay que tirar algo por aquí, por el cuadrado. No lo sé. A ver, amigo Viti. Sácanos de dudas, por favor. A ver. Aquí no hay que hacer nada en el cuadrado. No lo sé. Igual hay que tirar una granada aquí. O hay que darle cuadrado. A ver. No lo sé. Espera, Tego. Igual hay que darle cuadrado. Cuchillo. Tampoco. Él mira la puerta pegado a ella. Se va al pasillo y vuelve corriendo al cuadrado. ¿Cómo? ¿Aquí? ¿Cómo, cómo? Pegado a ella. La puerta pegado a ella. ¡Eh! ¡Uy, qué susto me ha dado esto! Vale, mira aquí. Aquí he venido y he hecho el escudo antes. Aquí he venido y he hecho el escudo. Aquí no me deja hacer nada. Tengo el escudo ya. Igual tengo que enramparle con el escudo. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta, amigo? ¿Qué pasillo? Perdona. ¿Qué pasillo este? No lo sé. Y va corriendo luego al cuadrado. Él mira la puerta pegado a ella. Se va al pasillo y vuelve corriendo al cuadrado. Antes no he hecho nada del cuadrado. Esto estaba abierto como... Como que me llamo yo el chapita. No estaba. Ahora el pasillo por el que viniste y corre el cuadrado ese. ¿Qué pasillo? ¿Por este? O sea, que tengo que venir por aquí al pasillo y darle al cuadrado. No sé. Lo estoy dando aquí, ¿sabes? Lo estoy dando con el cuchillo también. Igual he quedado aquí, ¿eh? Aquí es donde no lo he hecho antes. Aquí no le he dado al cuadrado. Aquí le he dado antes al cuadrado esto para ver si se abría y no me ha hecho nada. ¿Por este pasillo, me dices? ¿Por este? ¿Igual? A ver. ¡Guay, Dios mío! Se queda quieto mirando a la puerta de pie. No al cuadrado pintado en el suelo. No al cuadrado pintado en el suelo. No al cuadrado pintado en el suelo. Sin moverse. Se queda quieto mirando a la puerta de pie. ¿A qué puerta? ¿Aquí? ¿A esta puerta? ¿Aquí? ¿Me quedo así? ¿Sin moverme? De pie, de pie, espera. De pie. Y se abre sola. ¿Estás viendo dos players? Porque lo mismo hay otro que lo está haciendo, ¿eh? Lo mismo hay otro que lo está haciendo. ¿Es un player lo que estás viendo en el vídeo? Porque lo mismo hay otro que lo está haciendo. O lo mismo ya ha hecho algo previamente. Me dice... Espera, espera un momento que voy a pillar las granadas. A ver si nos dejan comprar esas granaditas. Va, que ya casi, casi, casi estamos donde estábamos antes. Me vengo por aquí. Yo qué sé, por si acaso. Compro más granadas. A ver. No habrá nada más que hacer por aquí, ¿no? Antes le he dado a esto también, ¿eh? Le he dado aquí al cuadrado a esto. Y no sé si eso también nos contará. Vale, 250. Buntitos. A ver. ¿Y si...? ¿Y si hay que tirar a través del váter una granada? Que también lo he hecho. Prova a hacer una granada desde el muñeco de la caja. Voy a probar a hacer esto. A ver. Aquí es por donde bajamos antes. ¡Ay! No. Cuidado, cuidado, cuidado. Puede ser que me haya dado antes una granada ahí. Hola. Me han matado al fondín. Puede ser que me haya dado... Igual me tiene que dar una granada ahí. A ver. Te digo exactamente qué haces. Vale, Mitty. Especto. Espera. A ver, dime. Aquí. Me quedo quieto. A ver si me tiene que dar aquí una granada. Espera. ¿Aquí? No, tampoco. Dime, dime exactamente qué es lo que tenemos que hacer. Mitty, Mitty, amigo. Mitty Ness. Dimos, dimos por aquí. Antes he venido aquí a las... Estas también, ¿no? A ver si hay que pasar de ronda solo, ¿no? Hay que pasar, no hay que pasar. No sé qué hay que hacer, pero por favor, decidme lo que hay que hacer. Porque estoy aquí muy, 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 muy... Muy, 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 muy arrepentido. Estar. Vale, 6480. Seguimos por aquí, dando la sabina de cachis de la bar. A ver, luego hay que ver. Hay que tirar algo por ahí, ¿eh? Antes he tirado una granada al otro lado, pero no me ha hecho falta. Se va la valla, salta dos veces, vuelve a la entrada de la sala y vuelve corriendo al cuadrado del suelo. Tienes que llegar en la ronda 10, me dice. Fantasma, tengo que llegar a la ronda 10. ¡Ey! Igual es por eso, que no se abre la ronda 10. Vale, vale, perfecto. Entonces es por eso. Puede ser también, ¿eh? Que antes hemos llegado aquí en la ronda 10 de partida. Entonces, espérate que quedan 19 zombies y me estoy aquí columpiando. Hay que despejar un poquito con esto, ¿vale? Hay que hacer un despeje. Esa es la ronda 10. Puede ser entonces eso. Mira, cabún. Uy, déjame algún zombie solo, por favor. Ah, bueno, no. Me da igual si hasta la ronda 10 no. A ver, me quedo aquí en la ronda, ¿vale? Me quedo aquí en la 10. En la ronda 10 se abre y debes esperar unos segundos. Me dice Fantasma 67. Me quedo aquí entonces. ¿Cómo en una pared? ¿Le has dado al oso que hay abajo? ¿Cómo en una pared? Me dice Claudia. ¿Qué oso? ¿Qué oso? ¿Había un oso, no? ¿Una pared? Aquí no... Esto no abre, ¿eh? Esto no abre aquí. Me cachisela mal. ¿Eso tiene que abrir o qué? Ah, mira, ahí está. Ahí está. Era eso, amigos. Era eso, era eso. Gracias tantas, mi amigo. Era eso, era eso de ronda 10. Uf, no sé qué ha dado ahí abajo, pero me lo he perdido ya. Vamos a ver si dejamos otro zombie por aquí, a ver si podemos cruzar esto rápidamente. No me la voy a jugar porque me salen allí todos los zombies, ¿vale? Sin tirar, sin dejar a uno en el suelo. No, no me la voy a jugar. Me guardo dos granitas por si acaso. A ver, para todos los que salgan por aquí. Era eso, era ronda 10, amigos. Ya sabéis que hay partes. Vienen, 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 vienen por ahí. Vienen, vienen por el suelo, ¿no? Vienen arrastrados, ¿verdad? Vale, menos este, menos este, que lo vamos a quitar de encima ya. A ver, quítate de en medio de los zombies porque al final ya sabéis lo que pasa. Pues nos vamos entonces. Saltamos por aquí. Corre, corre. A ver, saltamos. Perfecto. Vale, hay que ir por aquí, correcto. Hay que ir por aquí, hay que ir por aquí, perfecto. Y, ¡ay! Que saltamos por este lado y aquí. A ver, sí me acuerdo cómo era esto, que antes lo hemos hecho bien, va. Y ahora hay que correr, hay que correr, hay que correr ahora. ¡Ay, correr! A ver, no, no he llegado, no he llegado suficiente. ¡Ah, vale! Decía por ahí. Así lo hemos hecho, amigo, así lo hemos hecho. ¿Qué nos ha dicho nuestro amigo fantasma que hay que llegar por aquí en rondita? ¡Diez! Pues nada, otra vez, este, este paso. Ahora el difícil es este. Me caché se lavar. Antes era el otro, ahora es este. Tenemos el oscuro, de todas maneras, ¿no? Para que nos salven por aquí un poquito. A ver, en este no hace falta... ¡Ay! Me he ido ahí un poco, ¿no? Me he ido ahí un poco. Es que el mando a veces va como quiere, ¿eh? A veces el mandito va donde más le gusta, donde más le gusta. ¡Ah, la muerte prematura del Chapitas! Me caché se lavar. Así que seguimos saltando y no... Vale. El baúl todavía no está. El baúl todavía es de esas, ¿no? Aunque el otro día al final... No, en este puede ser, en este puede ser. Es verdad. En este puede ser también. Puede ser eso. Entonces, tienes toda la razón. Lo he hecho corriendo y ha funcionado. Así que toda la razón que te doy. Vale. Aquí también. ¡Eh! Ahí estoy, en una esquinita. Y aquí no hace falta correr. Pero he llegado. He llegado. He llegado. He llegado. La rampita para abajo. Hay que bajar. ¡Catapunchin, sí! ¡Eh! No me dejas que hay que tirarla desde aquí, la granada. ¿O hay que tirarla allí? Espérate. Hay que tirarla más por aquí. ¡Eh! No me deja comprar. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no me dejas comprar? Ahora, ahora. Madre mía. ¿Por dónde hay que pasar para comprarla? Es impresionante. Como le mola la mapita. Trolearme. Estás, máquina. Gracias. Y Martín. Gracias, amigo. Y Maritz. A ver. No sé cómo lo he hecho antes. Le he dado aquí. No sé cómo me he abierto antes. Eso. A ver. Me pongo encima. ¡Ostras! Le he dado ahí de rebote, ¿no? Ahí está. Vale, perfecto. Vale, vamos a este lado. A ver. Ahora, ponédmelo ahora. Lo que hay que hacer. Cuando me tire, ¿qué hago? ¡Oh! Y le ha muerto el zombi. Bueno, da igual. No vienen por aquí, ¿no? Por aquí. Hasta aquí arriba no suben, me parece, ¿verdad? Cuando me tiro, ¿qué hago? A ver. Amigos. Fantasmita. Fantasma, por favor, amigo. He pillado una. Vice-Cripton. Gracias, amigo. Por pillarla. Esa. Granada. ¿Qué hago? Bajo, Biti. A ver, Biti. A ver, a ver. Biti, fantasma, por aquí. Gracias, de verdad. ¡Cripton, gracias por ese GG, hombre! Gracias por esa monedita. Gracias, de verdad, Cripton, amigo. Por ese regalito de Cachislamar. Vale. A ver, Biti. Perfecto. Me tiro, ¿eh? A ver. Creo que los zombies lo vienen. Así que voy a esperar a que me lo digáis, ¿vale? Porque no quiero trolear aquí. Vale, te digo. Vale. Decidme los dos. Caes. Mira a la derecha. Caigo. Vale, caigo. Miro a la derecha. Caigo y miro a la derecha. Y ponédmelo junto, ponédmelo en un texto, por si si podéis, amigo, Biti o fantasma. Ponédmelo todo en un texto, porque si me vais poniendo poco, de repente me empiezan a salir aquí. Que os suscribáis con Prime, que os paséis por YouTube, que no sé qué. Y me pierdo ya el hilo. Entonces, si me lo podéis escribir todo, aunque sea el texto largo, os lo agradezco un montón. No me vamos a ver de aquí. No vienen zombies. Estamos relajados, tranquilamente. Me da igual el tiempo. Lo que quiero es pasar este mapa ya de una maldita vez. Dice, a ver, dice. Cae. Mira a la derecha. Anda hace dos curvas a la derecha. Tienes que entrar. Pero ponédmelo, por favor, en un texto solo. No sé si me estáis oyendo. ¿Cómo es el mapa? Que llevo un rato ausente. Muy bien, Reza Bruja, amigo. Por aquí seguimos. Intentad a ver si nos echan una maldita por aquí. Nuestro amigo Biti y el fantasma. Me lo podéis poner en un texto junto, por favor. Hace dos curvas a la derecha. Y pegado a la pared de la derecha, en unas letras rojas abre. Tienes que entrar. ¿Cómo va el mapa? Que llevo un rato ausente. Os espero hasta que me lo pongáis todo en un texto junto, por favor. Porque si no, no sé si vamos a poder seguir por aquí. Es que ya sabéis que esto es muy peligroso. Y si lo veo ahí en un texto junto, porque no sé si habéis terminado. No sé si es el final o no. Entonces me lo ponéis todo en un texto y me decís, y haz eso. Y ya está. Y hasta aquí, hasta aquí ha llegado un testito. Si nos importa, si nos importa, ¿eh? Vale, que hay dos curvas derechas y en letras rojas abre. No sé si con cuadrado o con cuadrado disparo. Cae dos curvas derechas y en letras rojas abre. Vale, caigo, caigo. Vale, dos curvas derechas, ¿no? A ver, vamos por aquí. Una, ¿no? Y otra. Vale, perfecto. Y aquí, y aquí, letras rojas. ¿Dónde están las letras rojas? No lo veo. Otra más. ¿Otra más igual? ¿Otra más? ¿Qué hay letras rojas? ¿Dónde están las letras rojas, amigo? No, otra, me dice. Otra, vale, otra. Otra y al final, al final. ¿Biti? ¿Al final? Tiro para el final. O hay letras por aquí. Eh, aquí pone algo. Dice que no sé qué bajo tu riesgo. ¿Es esto lo que dices? ¿Es esto? ¿Es esto lo que dices de las letras rojas? ¿Es esto, amigo? ¿Biti? Sí, ¿es esto? Vale, lo doy, ¿eh? Vale, perfecto, abierto. Vale, y ahora por aquí, ¿no? Ahí había esa puerta, ¿verdad? Vale, continúo. ¿Y ahora qué? ¿Abro aquí o es más para adelante? ¿Abro aquí? ¿Le doy otra vez? ¿Y ti? A ver, ¿le doy? Vale, perfecto, me sube para arriba. Vale, vale, hemos salido. Perfecto. Ah, mira, estamos aquí dentro. ¿Y ahora qué hago? Eso me quema, ¿no? ¡Ul, l, 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 l. ¿Y ahora qué hago yo aquí dentro? Hay que disparar ahí, seguro. No, habrá que tirar una granada. Hay que hacer... Aquí me quemo, ¿no? Aquí me quemo. Paso al otro lado, ¿cómo es? Espera, ¿qué veo? Me dice. Tiro una granada. A ver, a ver, por si acas... Por si las mosquies... ¡Ay, que me da a mí la granada! Cuidado. He tirado una granada, no me ha hecho nada. A ver, puedo venir por aquí, ¿eh? Para hacer esto también, para darle aquí... Cuadrado cuchillo, a ver. Nada. El fuego no me quema aquí, ¿no? A ver. Ahí tampoco, ¿eh? Ahí no hay que hacer nada, ¿no? Cuadrado cuchillo, dice fantasma. ¿Dónde? ¿Aquí? Vale, cuadrado cuchillo y no me hace nada, ¿eh? Cuadrado cuchillo aquí. Tampoco. Cuadrado cuchillo, ¿dónde? Allí. Cuadrado cuchillo ahí en la cabeza. Salto. Llego. Ah, mira, por aquí hay como un hueco, ¿no? A ver. Uf, me ha quitado vida, ¿eh? Pico la... Vale, tengo la Jigsaw Key. Vale, la tengo. La Jigsaw Key. Salta a la vela. Vale, estoy aquí en la vela. Le doy aquí, cuadrado cuchillo. Entras en el medio. Entras en el medio. ¿Qué medio? Vale, estoy en el medio. Me dice que una llave. ¿La llave para qué? ¿La llave para qué? Algún lugar me pondrá, ¿no? Para darle a la llave. ¿Y ahora qué? Vuelve y trampilla. ¿Cómo que vuelvo? Ah, trampilla por ahí. Vale, perfecto. A ver, aquí. Correcto. Vale, esta trampilla, ¿no? Me tiro, ¿eh? Me tiro, amigos. Sigo para abajo. Vale, perfecto. ¿Aquí le doy? Ah, no. Aquí esto me subía para arriba, ¿no? Y vuelvo. Y ahora ya tengo una llave, ¿verdad? Ahora me llevo la llave hasta el principio, ¿no? Ahora sí que tengo que tirar por aquí para el principio. Entiendo, ¿no? Eh, eh. Ay, madre mía, madre mía. He pillado una. Ah, perdón. Eh, entras en el medio. Vuelve y trampilla. Me dice Biting. Eh, ya estoy. Entras. Me tiro, ¿no? Me tiro, amigos. Me tiro. Hay algo más que hacer por aquí. Me tiro, ¿verdad? Me tiro. Me tiro. Tenemos llave. Eh, vuelve y trampilla. No, me tiro, ¿no? A ver, me tiro. Por aquí. Eh, me he tirado. Me he tirado, me he tirado. Vale, pieza. Aquí hay que venir seguro porque hay pieza de arma. Vale, esto de la llave me tendrá que permitir abrir algo aquí abajo donde sea, ¿no? A ver, voy a ir yendo por aquí también. Por si acaso. Yo que sé, voy a ir dándole al cuadrado. Bueno, espérate que al final lo matan. Vale, yo creo que hay que bajar, ¿no? Sí, hay que bajar y abrir algo, ¿no? Abrir alguna puerta después, ¿no? Ahí al principio. O sea, tengo que volver al principio, ¿no, fantasma? He pillado la llave y vuelvo al principio. Vale. Vuelvo, ¿eh? Sí, ¿me confirmáis? ¿Confirmado? ¿Confirmado? ¿Dónde está el mono? No lo veo yo, el mono, ¿eh? ¿El mono? Dale, dale caña al mono que tengo más. No, pues aquí no hay mono. No hay mono, ¿eh? No hay mono, ¿eh? Aquí no hay mono. Si es por aquí el mono, no hay. Y eso ya me preocupa. ¿El mono aparece abajo? ¿Cómo aparece? ¿Por aquí? No lo entiendo, no lo entiendo. No sé. Pieza de rayos y para abajo. Vale, pieza de rayos y para abajo. ¿Y el mono? ¿Qué mono? Ay, qué monada, ¿no? ¿Eh? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto de la sangre es nuevo, no? Ok, me voy para el medio, ¿eh? Me voy para el medio. A ver, puerta que se puede abrir. Ah, parece que tiene pinta que esta, ¿no? A ver, ¿es esta? ¿Sí? ¿Podemos abrir? No, no me deja. Esta tampoco. Vale, estoy aquí al medio. Dejo el zombie, ¿eh? Abajo. Vale, estoy aquí abajo. ¡Oh, no tenemos balas! ¡Ole, no tengo de nada! ¡Oh, oh, oh! Corre, corre, corre. Comprar mitas, compre... Ay, ¿no he comprado el otro arma? No he comprado el otro arma. Luego he pasado sin comprar el otro arma. La llave es la puerta de arriba. La puerta de ahí arriba, ¿no? La de arriba del todo. Aquella, ¿no? Aquella de allí. Que está allí, ¿verdad? Vale, perfecto. Vale, pues vamos a dejar a un zombie aquí. Nos quedan nueve. Más lo que salga por ahí. No sé si sale alguno más. Seis zombies. Cinco, tres. Y ametralladora. La llave es la puerta de arriba. Vale, perfecto. O sea, que hay que volver a subir, ¿no? Trece mil quinientos veinte puntitos. ¿Tenemos suficiente? Vamos a dejar otra vez a dos zombies. Y madre mía, menos mal que estáis por aquí, amigos. Porque, madre mía, vaya mapita. Vaya mapita tremendo. Cómo no iba a ser. Recauble lo iba a ser con jigsaw. Vale, pues voy. ¿Y tú? ¿Dónde vienes? A mí no, déjame vivir. Ahora tengo cinco mil. ¿Puedo comprar aquí el arma? ¿Lo compro? ¿Será bueno? Es que no tengo muchas balas, la verdad. Bueno, me llevo balas. Me llevo balas y ya está. Parece que no hay que hacer mucho de matar, ¿no? Me llevo balas y llevo el cuchillo. Estamos en la once. Vale, le doy para arriba, ¿eh? Le doy para arriba. A ver, espero que sea aquí, ¿eh? Espero que sea aquí, ¿eh? No puede ser en otro lado, ¿no? A ver, le tengo que dar aquí. Vale, usada. Usada la llave, he cruzado. Otra pieza. Otra pieza. Uf, esto está muy oscuro. No veo nada. ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa por aquí? He pillado la pieza. ¿Y ahora qué hacemos con la pieza? ¿Hacer algo? Uh, aquí no puedo avanzar. Aquí hay un baúl, ¿eh? Aquí hay un baúl para tirar. Uy, uy, espérate. Por ahí hay algo rojo. ¿Por aquí me tiro? Me tiro por aquí. Entra ahí, pieza de rayos. Caes trampilla a la sala roja. Y ahí creas rayos. Vale, perfecto. Vale, aquí creamos rayos. ¿Dónde? Oh, ya, ya, ya. ¿Esta no? ¿Esta es? ¿O se crea? ¿Es esta? ¿O qué? Madre mía. O aquí se crea. No, se crea aquí. Tu crafteo, ¿no? Vale, perfecto. La otra debe ser trampa. La otra debe ser muerte absoluta, ¿no? Vale, perfecto. La pillo, ¿eh? Me la llevo. Me la llevo, me la llevo. La tengo, la tengo. ¡Uy, mulita! Mulita. Ah, bueno, sí. Ya la llevamos, llevamos todo. Vale, 30 count. Un, dos, tres. ¿What? ¿Cómo es 30 count? Un, dos, tres. Vale, esta no, ¿eh? Otra vez me ha vuelto. Me trae otra vez aquí. Ah, vale, hay que abrir. 1500. Uh, no sé qué ha pasado aquí, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no se abre eso? ¿Qué más hay que hacer para abrir? ¿Hay que disparar con la de rayos? ¿Hay que disparar con la de rayos? A ver. ¿Hay que disparar con la de rayos? Sí, ¿no? Me imagino, ¿no? Para eso nos pide que la fabrique. ¡Eh! ¡Ah, qué susto! Digo, me la ha quitado. Hay que disparar ahí, ¿no? Para poder entrar. A ver. Me voy a meter. Voy a intentarlo. A ver, hay que disparar, ¿no? ¿Faltas más? Venga, vamos a ver. Hay que acelerar mitad este de rayos. Perfecto. No, no me deja, ¿eh? Disparo cuchillo. Perdón, cuadro cuchillo. No me deja, ¿eh? Con la de rayos. Hay que disparar aquí. ¿Aquí? Tampoco, tampoco. Tampoco. No sé qué hay que hacer, ¿eh? He abierto ahí una puerta, pero no me deja entrar. No me deja pasar. No sé cómo entrar, ¿eh? ¿Tengo que darle esto para arriba y entrar? ¿O cómo va eso? ¿Tengo que darle esto para arriba para entrar? A ver, a ver qué me ponéis por ahí. Madre mía, vaya tela. Gracias de verdad a todos los que estáis dando like y compartiendo el like, uniéndoos por Twitch, por TikTok y por YouTube, amigos. Gracias de corazón, de verdad, por estar dando, dando, dando nuestra polla, aguantando la zapita. Un día más por aquí. A ver, ¿tengo que entrar o no? ¿Cómo entro ahí? ¿Cómo entro ahí, por Dios? Hay que disparar algo aquí a los farolillos, igual. Abre la puerta de la derecha de la sala roja. Esta, la he abierto, pero no me deja pasar, ¿eh? Algo más hay que hacer. Algo me falta por aquí. Algo me falta. Dice 1, 2, 3. Dice Teddy Count. 1, 2, 3. Igual hay que dar a los Teddy's, ¿eh? Y no los he dado. Igual hay que dar a los Teddy's y no los he dado. ¿Son los Teddy's estos, no? ¿Son los Teddy's estos? A este le he dado. A este le he dado. Compra la rayo de la pared, me dice. ¿Ah, sí? Dispara los arriba. ¿Dónde está? ¿Dónde está el oso? ¿A los oso de dónde? Ah, este. Vale, perfecto. Ahí lo tenemos, ¿no? ¿Con la de rayos o con algo normal? Ahora, vale. Ahora sí. Era el Teddy, era el Teddy. Menos mal. La de la pared no la compro, amigo. No, que me revienta, ¿no? ¿Qué? ¿Compro la de la pared ahora o qué? No me deja pasar por la reja, ¿eh? El oso. Eso es, me dice Teddy. Tengo que comprar la de rayos para que me deje entrar. Tengo que comprar la de la pared de rayos para que me deje entrar. Entonces, necesitamos 10.000 puntitos. Uy, no me está quedando claro. El oso ya lo tenemos. Espera, ¿cómo entramos ahí? ¿Cuadrado? Sí, cuadrado. Y dispara la puerta tres veces. Con la de rayos. A ver. Vale, vale, perfecto. Vale, vale, perfecto. Ay, 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 que viene por aquí. Corby, mordiéndome. Te acuestas, vale, perfecto. Me acuesto, me acuesto temprano. Me acuesto, me acuesto tempranito. Uh, ¿abrimos o no? Tengo que abrir, ¿no? Por narices, ¿o qué? ¿Abro o no? ¿Abro? Echo para atrás, por si acaso. Hay muerte subida. Vale, hay que subir para arriba, ¿no? Hay que subir para arriba, entiendo, ¿verdad? Vale, nos subimos, correcto. Eh, ¿qué ha pasado aquí? Vale, hay que pasar parcao, ¿no? Madre de mi vida. Ya empezamos con la tontería del parcao. ¿Tengo que saltar hasta ahí? No te creo. No te creo. Algo hay que hacer aquí, ¿eh? ¿Qué hay que hacer? Sí, te acuestas. Sí, sí, sí. Y subes. Vale, estoy arriba. No te creo que hay que... Algo hay que hacer aquí, ¿eh? Hay que disparar algo allí. ¿Qué es eso? A ver si hay algo allí. Ahí hay una luz rara, ¿no? A ver. No puede ser. Yo de aquí a aquí saltando no llego, ¿eh? De ahí a ir saltando no llego, amigos. Estás en el final, me dices. Subes. Ahí estoy en el final. ¿Y cómo llego? Venga, no me pongas eso. No me pongas esa presión. No es broma, no me pongas. Gracias, amigo, por decírmelo. Venga, ya casi lo tenemos. ¿Qué hora es? Las 13.34. Venga, si es en la mar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por favor. ¿Tengo que saltar? ¿Tengo que hacer esto? No te creo. Una vez cruzas eso y ya ganas. Me dicen fantasma. Sí, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que cruzar por aquí? ¿En serio? No te creo. ¿Y cómo lo hago? Claro, tendría que saltar justo. Pero no llego, si no llego. Ayúdate. Ayúdale tú, que ya no puedo. Lo siento. Vale, Viti, amigo. Gracias, gracias. Vale, pero ¿ahora qué hacemos? Me cachis en la mar. Pero tengo que saltar algo más aquí. Yo no llego ahí saltando. Sí, debes cruzar. Vamos, que es el final, máquina. Pero yo no puedo saltar ahí. Yo no llego saltando ahí, ¿eh? No llego saltando, amigos. ¿En serio? ¿No llego saltando? ¿Lo intento o qué? Ostras, ¿y cómo lo intento? Claro, tendré que saltar ahí. No tengo que saltar cuando esté así. Ando, salto aquí a la derecha. Me quedo ahí quieto, ¿no? Y espero a que me venga esa. Ahí ya está. Y tenemos ahí mono. ¡Eh, tenemos ahí un mono! ¿Dónde estaba el monito? ¡Corre de drista y salta! ¡Oh, madre mía, amigos! Ya me tiene esto. Tengo que ver cuál es el momento en el que saltar. Hay que tener cuidado. Esto es instan-kill ahí abajo, ¿eh? Hay que tener cuidado. Esto es instan-kill. Me revienta, pero bien. Y estoy en el final ya. No me fastidies. Vale, quiero saltar ahí. Quiero saltar. Creo que tengo que saltar en este momento, ¿no? Ahí. Ahí, perfecto. Llegamos. No, me lleva para abajo. Vale, no es instan-kill, no es instan-kill. Vale, podemos subir otra vez, ¿no? Llamo aquí. Perfecto. ¡Uf! Vale, ojo. A ver, a ver, va. Me deslizo, ¿eh? Y salto. Y llego. Y ahí estoy. Me he subido arriba. Cuidado que mueres. Cuidado que mueres. Uy. Vale, no quita tanto. No quita tanto. No quita tanto. Menos mal, menos mal. Justo cuando estés mirando hacia arriba, corres y saltas al otro lado. Vale, perfecto. A ver, justo cuando estés mirando al otro lado, arriba, ¿no? Vale, justo cuando estés mirando, ¿vale? Ahí. Perfecto. Hay que pillarlo justo cuando está cayendo, ¿no? Cuando está volviendo, ¿no? Vale, bueno, vamos a intentarlo, va. Vamos a intentarlo. No. Madre mía, me he ido patinando. Yo no sé ni por dónde. He ido patinando demasiado, me parece a mí. Le he dado los cuadrados. No, es saltar a la derecha. Ya, ya, ya. Ya me imaginaba, ya me imaginaba. A ver, a ver. Venga, va. A ver ahí, va. ¿Llevo? ¿Llevo? No, no me ha dado tiempo a saltar. Vale, vale, pero es así. Ahí sí que tengo que correr y saltar a la derecha. Vale, es más sencillo, es más sencillo. Menos mal. La presión del lago rojo este no me la lía, va. A ver, ahí. No, tampoco. Hay que hacerlo un pelín antes. Hay que saltar un pelín antes. Venga, va, que ya lo tenemos. Este pedazo de mapita. Me caches en la mar. ¿Qué ganitas tenía yo de salirte de las trampas de Jigsaw? Por favor, gracias a todos los que estáis dando vuestro apoyo. No, ahí me he columpeado. Ahí me he columpeado. Nunca mejor dicho. Ahí me he columpeado. Ahí, corre, que salimos ya de aquí, del Jigsaw 2. De las narices. Vale, ahora, ¿no? Ahí, perfecto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Y ahora aquí saltamos correctamente. Nos damos por aquí y ahora ya estoy. ¡Eh! Vale. Osito, digo, monito. Monito. Monito, lo tenemos y este es el final. ¡Exit! 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 ¡Por fin me caches! ¡La madre que me parió, por madre mía!